Vale, chavales, estamos aquí de nuevo Y nada, hemos ido a comprar pociones y estamos ya En la puerta A punto, así es De oro Vale, vamos a ver Solo queda por activar un sello Que no me acuerdo donde estaba No, yo tampoco El de la persona que había, ¿dónde? Esa creo que era a la derecha Me parece, que al final la encontramos por aquí, pero no estoy seguro Aquí, aquí, aquí Aquí está, hostia, cuidado Una persona caída, parece un rayo, parece lo que sea Sí, bueno, pero un pequeñito parece una persona caída Bueno, seis vidas Yo creo que con este ya mataremos al jefe Siete, siete vidas ahora Esperemos que no gastemos muchas vidas Vale Vamos para allá Bueno Preparaos, porque Vamos a luchar contra el boss Vamos a darle Mira, mira, qué epicidad Si encienden ahí las luces, luego pasamos Vale Vamos a hablar con ella A ver si tenemos algo Me quedan cuatro monedas Cuatro, tío Me cago en... Rejuvenation potion Se llama Eh, cómpratela, por Dios Ah, vale La rejuvenación Me parece que no puedo comprármela Joder que no Estoy viendo que te llega Tienes 455 Ah, vale Sí, entonces perfecto De rejuvenecimiento Perfecto Vale, ya está Venga Vale Eso A ver Tenemos a la izquierda La vida del boss Así que vamos a ir viendo Cuba Prueba los botones De delante de la reina Podrían ser útiles Así es Venga, atento Vale Y dos fijando la vida Nosotros tenemos atentos A la pantalla Pero mirad la vida del boss A ver cómo vamos dejándolo Cuidado 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 Que nos salga Vale, ya lanzó la onda Uy Cuidado que había dado el bicho Ya puede salir Corre, corre, corre Hay que matar los pinchitos rápido No van a ser un porculo Sí Hijo de puta Ya me ha dado Voy activando Vale, otra onda Otra onda Corre, corre Por segunda Ya está, venga Dale Ya me he escondido, eh Cuidado que igual se baja Antes de tiempo Además te quito un montón Cuidado porque cuanto más Vida le quitemos No, 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 no Te... Te aparecen más trampas Vale, junte Hostias, hostias Buah, qué cagada, chaval Vete, no, no Joder Dale la F Joder, le doy a la F Y me he quitado toda la vida Buah, chaval Vete a curar con manzanas Que hay alrededor de la fase Voy ahora, un momentito Ya Es que spawnean un montón de malos, chaval Se les ha ido la castaña Nada, solo había dos manzanas Mierda ¡No! Uf, qué susto Buah Joder Joder ¡Hala! Vierda, ahora salen los murciélagos Lo que faltaba Nada, adiós Joder No pasa nada Tenemos vidas pa' aburrir Sí, sí Pero yo tengo muy poca vida Escúdete, escúdete Rápido, rápido Vale ¿Pero cómo? ¿Pero cómo me han matado? Estaba detrás del pilar Joder Pues estoy empezando a pensar Que vamos a morir Patrick Albo No, no Venga, que nos quedan cinco vidas Sí, y mira la vida Que le queda todavía a él Nada, tranquilo La vamos a conseguir No pierdas la fe Venga, en la mitad de la vida Vale, lanza onda ¡Me cago en diez, chaval! Vale, se separan en un cierto punto Está muy alejado Vale, yo le sigo disparando Cuidado, escúdete Le queda media vida En otros tres vidas Vale, perfecto Yo voy a estar todo el rato disparándole Luego nos encarga uno de los gusanos Vale, ya salen los pinchos Ya salen los pinchos Joder Qué cagada Me van a matar No, a mí ya me han matado Ya he gastado yo la mayoría de las vidas ¡Ay! Activa, activa, activa Adiós Bueno, pues vamos a palmar Sí Nada, me cago en la puta Pues el boss en hard Es jodido de cojones ¿A que se baja el portal ahora? ¡Ay! Mi cabeza Adiós Joder A la mierda Bueno, chicos, ya veis Esto ha sido el vídeo Nos han fosteado siete vidas en un momento en hard Fail Pero bueno Así que nada Pues nos vemos en próximos episodios Streamings, bla, bla, bla Pues eso, a cuidarse, gente ¡Hasta luego!